Yo sé que del amor que me tenías, no queda ni la más leve a lloranza, que nunca volverán a las olas y más, que hicieron de los dos una sola alba. Que nunca volverán a las olas y más, que hicieron de los dos una sola alba. Hoy llevo en el centro mi vida, perdida para siempre la esperanza. Jamás la blanca luz de tu sonrisa dará su suave beso a mi guitarra. Muertos, maravillas, alegrías, de aquel amor fugaz no queda nada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Ocultaré el dolor de mis heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Jamás la blanca luz de mí yo estará de las heridas, porque he perdido la gloria tan soñada. Jamás la blanca luz de tu sonrisa dará su suave beso a mi guitarra. No puedo tomar vidas alegrías, pero que el amor fugaz no quede jamás. No puedo dar el dolor de mis heridas, por que perdí la vida tan soñada. No puedo dar el dolor de mis heridas, por que perdí la gloria tan soñada. No puedo dar el dolor de mis heridas, por que perdí la gloria tan soñada. No puedo dar el dolor de mis heridas. No puedo dar el dolor de mis heridas, por que perdí la gloria tan soñada.